Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Ok chicos, sean todos bienvenidos a este canal denominado Immortal Games. El día de hoy tenemos un video muy especial señores porque abarcaremos un tema muy importante e interesante a la vez que ustedes me han estado pidiendo en el transcurso de estas semanas. Se trata de una pequeña guía de cómo configurar de manera correcta el famoso emulador Vita 3K. Quiero pedirte un favor que presten mucha atención porque el video es muy interesante. Y por supuesto, antes de empezar voy a dar una pequeña descripción para la gente que no tenga idea de qué se trata este emulador, qué ejecuta o qué emula actualmente. En fin, amigos míos, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos con 5 Miraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. Ok chicos, ya estamos aquí. Antes de empezar, presta por favor mucha atención. Bueno, como ustedes saben muy bien, ustedes van a instalar su emulador Vita 3K. Por favor, atento a este video que es muy importante. Antes que nada señores, los títulos tienen que estar en formato NONPDRM. Por algún motivo chicos, por ahora que no se puede incorporar el formato VPK. Hay mucha gente que dice que tienen problemas, pero en fin, te lo menciono como un dato curioso. Pero ahora ya sabes el formato, que quede bien claro. En fin, ahora sí amigo mío, presta mucha atención. Bueno, lo primero que vamos a hacer señores, es intentar ejecutar un título. Muchos de ustedes me han dicho, me han mencionado Draculor. No puedo jugar ningún título, no me arranca ningún juego. Perfecto, no pasa nada, te voy a explicar, ok. En teoría, qué es lo que ocurre o qué es lo que sucede. La primera vez que tú instales este emulador en tu dispositivo móvil, se va a crear una carpeta madre. Permíteme mostrarte, ok. Para ello chicos, tenemos que ir, en mi caso, a almacenamiento interno, a Android, Data. Y vamos a buscar chicos, aquí, la carpeta denominada org.vita3k.emulator. Ingresamos. Ingresamos a Files. Y básicamente, ok, esto viene a ser la carpeta madre. El archivo, ok, ya mencionado, denominado org.vita3k.emulator. Eso viene a ser la carpeta madre. Dentro de esta carpeta madre, se va a crear, ok chicos, sí. La famosa carpeta de Shader Cache. Hasta aquí, creo que todos entendemos, ok, lo que quiero decir. Ahora sí, Draculor, ¿y cómo hago para que los juegos se ejecuten en el emulador? Ahora te voy a explicar. Lo primero, si vas a ejecutar algún juego a mí o mío, tienes que saber configurar el emulador. Así que vamos a configuración. Vamos a ajustes. Y lo primero que vamos a hacer chicos, sí, es ver una pestaña denominada Core. En Core tenemos tres opciones. Auto, Auto y Manual y Manual. Voy a ser sincero contigo, en este momento, ok, usa la opción Auto. En fin, en CPU chicos, básicamente lo dejamos como viene por default. En GPU, aquí viene algo muy importante, así que presta atención. El emulador, ok, de manera automática, tiene incorporado el API gráfico Vulkan, como estamos viendo a continuación. Pero nos presenta, ok, una opción denominada Drivers. El cual nos muestra o nos menciona que podemos elegir un driver adecuado para poder ejecutar este sistema con un título en específico. O con los títulos que queramos disfrutarlo en pleno juego o en plen game con este sistema. Para ello, chicos, tenemos la opción ADD Custom Driver. Si le damos un clic, automáticamente, ok, nos va a pedir que vayamos a redirigir o dirigir el acceso a estos archivos. Yo tengo una carpetita denominada con el siguiente nombre, Vita3K GPU Driver. Y como pueden ver, sí, acá podemos ver múltiples drivers. La cosa es que tú tienes que elegir el más adecuado. Ahora presta atención, existen algunos drivers que no es compatible, ok, con algunos GPU y que básicamente al elegirlo causaría un error en el sistema, ocasionando que la interfaz se distorsione. En mi caso, las GPU Adreno no son compatibles con mi emulador en mi dispositivo móvil. Y si yo elijo el Adreno, ok, como driver, pues lo que va a hacer es malograr el emulador, distorsionar el interfaz. Draculor, ¿qué hago si por algún error ejecuto un driver que daña la interfaz del emulador? Ahora te explico, amigo mío, vamos. Para ello, amigo, tenemos que eliminar el archivo denominado config.yml. A mucha gente, ok, le ha funcionado eliminando este archivo. Para ello, ok, tienes que cerrar anticipadamente el emulador. Una vez que vuelves a abrir el emulador, automáticamente todo debería estar configurado de manera predeterminada. Ahora que hemos regresado al emulador, chicos, pues elegimos el driver. En mi caso, yo elijo o uso el turning estable. Pero hay algunos juegos, chicos, que necesitan otro tipo de drivers especiales. ¿Para qué, Draculor? Para que ejecute, ok, con una mayor velocidad, con una mayor fluidez en la tasa de fotogramas. Bueno, en cuanto a la resolución, sinceramente no recomiendo que yo usar resoluciones altas. Porque posiblemente, ya que el emulador es inestable, la velocidad no será adecuada o la correcta. Por ahora, te recomendaré como máximo un 2K. Por ahora, quizás a un futuro, ok, ya puedes usar un 4K. Pero en fin, no entraré en el lujo de detalle tampoco. Un punto interesante es que si vas a usar nuevos drivers, te recomiendo hacer lo siguiente. Darle en Clean Shader Cache, o mejor dicho, limpiar los shaders. Esto vas a tener que hacer siempre, cada vez que vas a usar, ok, un shader nuevo. Draculor, ¿por qué hago esto? Fácil. Si tú eliges un driver y ejecutas, ok, con ese nuevo driver, un título en específico, te va a dar error. El emulador básicamente, sí, colapsará. ¿El motivo? El motivo es que el emulador va a cargar, sí, los shaders anteriores del driver anterior. Entonces básicamente causa un conflicto al emulador. Haciendo que esto, sí, colapse. Espero que un futuro lo corrijan en futuras actualizaciones. Así que ya sabes, si vas a usar un driver nuevo, no olvides, ok, limpiar los shaders. En fin, ya lo sabes, muy importante. Continuamos. En sistema, chicos, básicamente no toco nada. En emulador tampoco, viene por default. En GUI no he tocado nada tampoco, señores. En Network tampoco no he tocado nada. En fin, hasta aquí, señores. La configuración del emulador, básicamente no hay mucho que tocar. Ahora, viene la parte más importante de este video. La parte más especial y la parte que a ti te importa. Draculor, ¿cómo lograste ejecutar los juegos? Voy a ser sincero con todos ustedes. Yo no pude jugar ningún juego al inicio. Es más, tuvo que pasar básicamente, sí, muchas horas para que yo logre obtener una solución. Por supuesto, basado en mi experiencia personal. ¿Y cuál fue la solución? Voy a explicarte acá rápidamente. No quiero alargar mucho el video. La solución, chicos, fue primero ejecutar títulos Homebred, ok. Para la gente que no sepa que son títulos Homebred, básicamente son títulos caseros creados por fans. Y bueno, ¿qué título ejecuté? Primero ejecuté el título denominado Dawn Wheel, que están viendo a continuación. Ahora, ¿por qué ejecutaste ese juego y no los juegos pesados en 3D? Aquí va la respuesta. No ejecuté los títulos pesados en 3D, chicos, porque el emulador básicamente colapsaba con cualquier juego en 3D pesado que yo ejecute. El motivo es muy fácil. Esto ya me ha pasado, ok, en otros emuladores. Y te hablo por experiencia personal. Lo que sucede es que el emulador, a la hora de ejecutar estos juegos pesados, pues tiene una carga de shaders, ¿no? En este caso, si carga las texturas. Y tiene una carga de texturas violenta. Y al ejecutar estos juegos que son pesaditos, básicamente, ok. Pues, y al ser su primera vez, al intentar cargarlos, sí, hace que el emulador colapse. Ojo, esto es lo que me pasaba a mí personalmente. Y estoy seguro que muchas personas que han intentado ejecutar estos juegos por primera vez, no les corría los juegos. Entonces, la solución fue fácil. Al ejecutar ese título Homebred, acá estás viendo otro ejemplo, ok. Si, básicamente, estos juegos no son muy pesados. Y las texturas, pues, no son tan pesadas. Podríamos llamarlo que en comparación a otros juegos, otros títulos. Pues, creo, sin problema, sin conveniente. Si, la famosa carpeta denominada Shader Caché. En donde se cargarán las texturas. Y después de haber probado estos juegos. Después de haberse creado que hay esta carpeta ya mencionada. Pues, básicamente, chicos, ya pude ejecutar los juegos más pesados. En este caso, el Asphalt Injection. También pude ejecutar el Cine Mora. El Ryan Origins. Y etc, etc. Incluyendo el Mario Kart Vita. Y bueno, amigo mío. Básicamente, ese es el truco. Si tú tienes algún problema de ejecutar, ok, tus juegos pesados. Por favor, intenta hacer este truco. O tic. O llámala como tú quieras. Y bueno, chicos. Próximamente a futuro te enseñaré cómo incorporar los DLCs. Y cómo incorporar, ok, los updates. No entraré en lujo de detalle. Porque si no, este video va a ser muy largo. En fin. Esto sería todo. Yo no diré nada más al respecto. Espero que este video te haya gustado. Espero que este video te haya ayudado. Y yo me despido. Yo soy Carlos con Cico Moraculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes, chicos.